Ya yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco, pero no hay ni... Sebastián Ghiatra muestra cómo se vería totalmente tatuado. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Hace poco más de dos meses Sebastián Ghiatra lanzaría Dharma, su tercer álbum de estudio. Y ahora el gran artista colombiano, regresó con una nueva canción pero esta vez, para su serie con Manolo Caro, Eras una vez pero ya no. Con la que una vez más sorprendería y conquistaría cada fanático suyo. Un tema que se ha vuelto la canción central de la serie para Netflix. Esta canción, además de llegar con un videoclip que nos adelanta algunas escenas inéditas de la propia serie. La cual llegará exactamente este mismo viernes 11 de marzo. Tiene una letra y un videoclip sumamente hermosos. Ya que a través de la letra y la historia que nos presenta esta canción, se adelantan algunos hechos como un trágulo amoroso entre el cantante, las artistas Mónica Maranillo y Nia Correa. Quienes protagonizarán la serie junto al famoso cantante de Colombia, Sebastián Ghiatra. Sin embargo, a través de redes sociales, el cantante claramente en manera de promoción de la serie. Publicó dos nuevas instantáneas dejando más de uno con la boca abierta. Ya que más de una persona ha soñado ver a Sebastián Ghiatra lleno de tatuajes, sea simplemente por morbo o tal vez por alguna otra razón. El cantante finalmente cumplirá el deseo de más un fanático y fanática. Ya que en la serie Eras una vez pero ya no, estará utilizando claramente un montón de tatuajes. Aunque de obviedad, serán totalmente falsos y borrables. De esta manera, a través de su post, el cantante revelaría cómo se vería lleno de tatuajes. Ya que el personaje que interpreta en Eras una vez pero ya no está lleno de estos. Sino tal vez los dos más atractivos y más vistosos, la paloma y el ancla. Algo que podría ser referencia claramente a la propia serie de Eras una vez pero ya no. Ya que en los trailers que hemos visto, la historia trata de la liberación de un pueblo. Además de la vida de la protagonista con el protagonista. Siendo este último Sebastián Ghiatra acerca del encanto que azotaría todo su pueblo. Y claramente el ancla, la relación que tienen ambos. Que tal parece que hubiera pasar de las reencarnaciones, como también del tiempo simplemente no ha funcionado. Y puede convertirse en más una pesadez y algo que cargar que realmente una gran liberación. De esta manera Sebastián Ghiatra no solo triunfa en la música. Sino que poco a poco está comenzado a abrirse en más caminos. Siendo este último como actor, que seguro le llevará bastante lejos. Aunque de primera mano con Eras una vez pero ya no. Aunque seguro que pronto llegarán nuevas propuestas. Como también grandes papeles para Sebastián Ghiatra. Por otro lado la serie de Manolo Caro. Es una de las oportunidades profesionales más grandes que le ha dado la vida. Al margen de la propia música y sus 27 años. Una que el artista colombiano ha sabido aprovechar bastante bien. Sin embargo el cantante estará compitiendo en 2022. Por una nominación al Oscar. Gracias a su participación en la película de Disney de Colombia Encanto. Con el tema Dos Oruguitas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.